¡Hey! ¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy, aquí Rob, se llama ustedes. Como pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de este par de temas que salieron a raíz de, pues, la eliminación de New York a Marco. Si así es, ¿New York a...? ¿Quién es New York a New York a la eliminada del día de ayer? Se convirtió en la quinta eliminada de la casa de los famosos segunda temporada, pero, pues, todos decían, no, pues, que se acaba la manipulación, la tiranía y no sé qué. Y lo que vimos luego, luego de que la eliminaron fue un caos total, amigos. Ya todos se salieron del guacal. Ya se descontroló la situación. De hecho, pues, van a... va a haber mucho más bochincheo, por lo que puede haber, porque, pues, muchos van a armar pleito, pues, ya no tenían a New York a que equilibraba la situación. Pues, ahora lo que estamos viendo es que ya van a armar su mitote. Más seguido, los de el cuarto, pues, azul, obviamente, pues, se van a hacer patos, ¿no? Al día de ayer vimos cómo Luis, este, estaba ahí, este, Rafael cuestionándole, pues, en la cara a Luis, ¿no? Ahí estaba Luis parado y simplemente se hizo el desentendido. No es capaz de responderle a la cara a Rafa como ya no tiene quien lo defienda. O sea, New York ya no sabe qué hacer y así varios de ese cuarto. Es un bueno para nada. Pero, ¿qué tal por estar hablando a las espaldas de los demás y de las mujeres en especial? Uy, ahí sí, muy valiente. Ojalá sea el siguiente. Y miren, es lo que están comentando ahí en Instagram. Y es que, pues, el pleito principal fue todo esto de Laura, Osvaldo y Cervoni, donde, pues, Osvaldo logró meter cizaña y ya se estaban agarrando Laura y Cervoni. Se supone que, pues, todo era actuado, todo era planeado. Pero, pues, al parecer no tanto. Porque, pues, ya se estaban agarrando, o sea, incendiaron los ánimos. Y, pues, lo que vimos ya después fue a una Daniela transparente. Daniela está ganando más seguidores, más puntos, porque, pues, la apoyaron en redes sociales. Porque, pues, fue a ser como de mediadora. Y, no, luego fue con Laura y le tuvieron una plática larga y tenía como unos 15 minutos. Donde, pues, le dio a entender que no tiene por qué echarle el pleito a Cervoni. Si el pleito no es con ellos, no es con ese cuarto morado, sino con el azul. O sea, con nosotros, con Luis, Natalia. Esos son los verdaderos enemigos. Y, ya luego, Daniela, que la medio convenció, pues, ya fue con Cervoni, con Ivonne Montero y con Rafa. Y, pues, ahí también surgió el tema, ¿no? De Ivonne Montero, que está ahí pegada porque regresó Daniela. No creas que los morados son los favoritos. Solo convive con todos por educación. Ella juega sola. Es lo que han dicho. Hay opiniones diversas. Algunos definen a Ivonne Montero. Porque, pues, como ya no está Miurka, ya no puede tener este doble juego que traía de hace unos días. Y, por otro lado, pues, ya se libró de Miurka. Y, pues, puede estar más enfocada en su juego. Y lo que dicen es que, pues, precisamente ella está jugando sola. No es que tenga un plano o algo así en específico. Porque, pues, ya vimos que a Miurka no le funcionó. Pero, pues, sí, lo de Daniela sí fue muy aplaudido. Pero, bueno, convenció a Laura que ya no le he hecho pelito a Cervoni. Luego fue con Cervoni y compañía. Y, pues, ya les dijo que, pues, estuvo platicando con ella precisamente. Y que, pues, lo que es cierto es que Laura se les pasa diciendo que es Laura en América. Y que es famosa. Y que ella da el rating y todo eso. Y ya les está empezando a cansar chance en una de esas. Ahora se la cepillan. Ahora van a estar sacándola a ella. Imagínense cómo se van a poder las cosas. No me aseguro es que el rating no será tan afectado. Yo pude ver ahorita que, pues, continúa igual o mejor que. Si Miurka, entonces, si sacan a Laura tampoco sería como que algo muy devastador. Porque algunos seguidores también están comentando que ella se está pasando de la raya. Que está haciendo cómo esta Miurka está abusando. Que ella pone rating. Que ella es la famosa. Pero, pues, precisamente lo que hablaba Daniela con Cervoni y compañía. Que, pues, eso de ser famoso es relativo. Porque, pues, ellos también podrán ser famosos. Ya están verificados también en redes sociales. Y todo. Y, pues, Miurka salió porque, pues, se lo buscó. Tienen que evolucionar. Es lo que dice Daniela. Tienen que ir adaptándose a los cambios. Tienen que llevarse entre todos. Luis, Nacho, Natalia no están haciendo eso. También, este, lo más seguro es que los agarren de comodín. Van a estar saliendo próximamente. Si no se unen o agarran un bando en específico. Es lo que dio a entender Daniela. Pero, pues, lo que vimos es que tuvo mucha aceptación en esta ocasión. Aplaudo a Daniela. Tiene mucha razón lo que dijo. Es lo que estoy viendo. Daniela está ganando puntos. Está aprovechando la situación de que Miurka, pues, se fue. O sea, la eliminaron. Y, pues, Osvaldo, ¿no? La verdadera, que Osvaldo está saliendo toda la semana. Puso a Laura contra Cervoni. Y logró que le reclamara. No creo que eso estuviera planeado. Navega con bandera de buena gente. Pero, realmente, no lo es. Ya que sus intrigas hicieron efecto. Y, repito, pues, sí se estaban agarrando ya. Laura y Cervoni. El plan original era otro. O sea, como que disimular. Pero no tanto. Y lo que sucedió es que, realmente, pues, sí se agarraron. Eso estuvo, pues, muy interesante. Y más porque acaba de salir de Miurka. Que era como que un enemigo en común. Entonces, esto quiere decir que ella no era el problema. El problema, pues, es la casa, la dinámica en sí. Y en una de esas, hasta Laura podrá estar abandonando próximamente la competencia. Y, pues, ya vemos que el rating no se va a afectar. Entonces, la producción va a seguir adelante. Ya no la va a proteger. Así que, pues, no se pierdan. La Casa de los Famosos. 24-7. Los especiales de El Mundo. Suscríbanse al canal. Madison TV. Canal Hermano. En Madison Entertainment. De Roger. Y, pues, amigos, tengan un día espectacular. Nos vemos al rato con otro video más bochincheo. La Casa de los Famosos. Segunda temporada. Cuídense mucho. Bye, bye.